acto de consagración o señora mía o madre mía yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy tuyo un madre de bondad guárdame defiéndeme como hijo y posesión tuya amén o maría o maría transforma mi corazón como el tuyo colócate alrededor de una corona de pureza adornada con virtud toma mi corazón querida madre consagrado como el tuyo propio preséntaselo a dios padre como una ofrenda de mí para ti ayúdame o maría en hacer tu corazón más conocido cada día ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de dios amén